Madrugón, como cada día para ir a la escuela, al Instituto de Formación Profesional Meca del Goibar. Llegamos a las 8 y 10, estamos aquí unas 4 horas hasta que luego ya vamos al taller a terminar la jornada. Yo estudio soldadero y calderería y son dos años de grado medio. Como en cualquier ciclo formativo, por la mañana los alumnos acuden a clase. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Al fin y al cabo, muchas veces, si vas a una empresa y entregas tu papelito del currículum que tienes en la universidad, no estás demostrando lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? Y aquí te dan la opción de poder hacer, de ser quien eres tú, cómo trabajas y demostrar tus valores que tienes en la empresa. Bueno, ya, bukartutako lana imprimitze a jungogea, plano agartu, eta tallera efechogea, ba, suet diseñatutako bori e gasoatzea, ¿vale? Siguiendo el planteamiento de la formación profesional, toda la teoría se pone en práctica en el taller del propio centro. La ventaja llega al segundo año de formación. En vez de los tres meses de prácticas, tienen opción de combinar clases y trabajo en una empresa a lo largo de un año. Los alumnos que pueden acceder a la dual tienen que tener todas las asignaturas aprobadas y tienen que tener una buena actitud. Y después nosotros, dependiendo de los requerimientos de la empresa, hacemos una selección y mandamos los alumnos a la empresa. Hoy en día en la MECA hay 500 alumnos matriculados, de los cuales 19 están en el programa dual. En el Goibar, además, lo hacen de forma exitosa. El año pasado, de los que estaban en este programa de formación dual, el 100% se quedó la empresa trabajando. Durante ese último año, el alumno completa las cuatro horas lectivas de la mañana con otras cuatro horas de trabajo de dos a seis de la tarde. Después de un año entero de trabajo y sacrificio, que una empresa te pueda acoger y labrarte un futuro, la verdad que es de agradecer. En este sistema en concreto entramos hace dos o tres años. En la actualidad tenemos a siete personas trabajando con nosotros y la experiencia está siendo muy positiva. Para nosotros el programa dual es el mejor proceso de selección que podemos llegar a tener. Tenemos un año entero para poder comprobar si las personas que entran en Alcorta cumplen con los objetivos, con la filosofía, con la cultura de la empresa. Y es un sistema donde disponen de un año para poder hacerse valer, enseñar cuál es su talento y poder encontrar un trabajo, que hoy en día no es fácil encontrarlo. Reciben un sueldo y cotizan por su tarea en la empresa. Cada vez son más los centros de formación y las empresas que se suman a la modalidad de la formación dual. También el número de alumnos se ha duplicado casi en el presente curso académico. ¿Y a qué se debe ese éxito? Los datos demuestran que siete de cada diez estudiantes de formación dual consiguen un contrato de trabajo nada más finalizar sus estudios. Pues hace dos años empecé a hacer un módulo de construcciones metálicas. Hice el primer año y me dieron la oportunidad de hacer formación dual. Cuando acabé el módulo me hicieron un contrato de un año y ahora pues estoy aquí. Contentos de tener trabajo. John es uno de los ejemplos del éxito del modelo dual. Ya pasas un año en el dual, conoces a gente, conoces el trabajo. Es buena oportunidad para los jóvenes. Dos años de formación, prácticas y trabajo para huir del desempleo. Gracias. Gracias.